Bienvenido a 15 minutos news. La segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de Brasil se lleva a cabo con total normalidad. Los dos candidatos ya cumplieron con su derecho al sufragio. En el caso de Fernando Haddad, acudió acompañado de su esposa, mientras que Jair Bolsonaro fue a votar portando un chaleco antibalas y con fuertes medidas de seguridad. Los brasileños eligen el futuro de su país en medio de un ambiente polarizado y con un profundo miedo. Tal es el caso de Mónica Ramalho. Veamos. No compreendo, no compreendo, no compreendo as coisas que ele propõe, que são muito, muito fora, porque eu acho que um candidato que é tão contra os direitos humanos, ele não poderia concorrer. A gente conseguia alguma coisa, então o que eu tô fazendo, tô tirando meu passaporte que tava vencido. E assim, cogí de sair do Rio de Janeiro, pelo menos, pra um nordeste. Nordeste é todo o PT, todo o PT. Ou sair do país, tipo, cogí, sim. Os venezolanos que residen no Brasil, que, además, han vivido as consequências de um governo socialista e militar, também se encontram na expectativa. Um tempo, eu tenho medo do Bolsonaro, mas não da pessoa de Bolsonaro, que me parece um pouco estúpido. Aqui em Brasil as leites estão muito polarizadas, sumamente polarizado no quiero que el PT gane yo no sé lo que hacer el domingo que viene yo no soy Bolsonaro a mí me asusta esa figura de Bolsonaro no aguanto más la mentira y la ideología entre comillas del PT si por otro lado ganara Javier Bolsonaro creo que Brasil si se sumaría el concierto internacional abogando por una situación mucho más democrática en Venezuela puede influir a un cambio político y de alguna manera creo que beneficiaría mucho más a la victoria Adad no toca en el punto de los venezolanos es como si no existiera como que dicen que los venezolanos que vienen para acá son los que se huyeron para Miami y desertaron del gran proyecto venezolano es como si pusieron traidores de Maduro y Chávez de traidores una respuesta al voto castigo del PT pero para mí no representa la solución que Brasil es yo como ciudadano brasileño yo voto aquí y obviamente si me fui de Venezuela no voté por el PT ni votaré por el PT nunca y si llegase a ganar me voy a tener que irnos separado porque será para otra vez con el imperio y así llegamos al final de esta edición especial de 15 minutos news muchas gracias y hasta pronto gracias